Hola y en este video te muestro como entrar y salir del modo seguro en el Oscar Tiger 12. Para entrar al modo seguro lo primero que tienes que hacer es presionar el botón de enfadido, después de eso cuando aparezca el menú apagado tenemos que presionar opción apagar y después de eso más abajo a derecha tenemos opción aceptar, aceptamos. Después de eso lo que tienes que hacer es simplemente esperar hasta que tu dispositivo se reinifera. Y bueno, ya que como ya estamos en el modo seguro, para salir de este modo lo primero que tienes que hacer es presionar el botón de enfadido y simplemente reiniciar tu celular. Pulsamos una vez y aceptamos a reiniciar y esperamos un poquito. Y de esta manera como ya hemos salido del modo seguro. Y bueno, si os gustó el video deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.